Hola gente, bienvenidos a Neylas, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día fenomenal Bueno pues hoy hay unos cuantos cumpleañeros, los voy a leer porque son 3 Pylori 2, feliz cumpleaños Agustín Capj, C-A-B-J Agustín, feliz cumpleaños tío Y Ángeles Cura, feliz cumpleaños Mujerzuela Os deseo a los 3 un felicísimo día de verdad, que lo estéis pasando fenomenal O que lo hayáis pasado, que lo paséis según donde estéis Que de verdad, muchas felicidades, un abrazo y un saludo enorme Bueno gente, pues si viene un vídeo que me habéis pedido un montón Debe ser espectacular este jugador Y nosotros que Mito Cayo, Ignacio, Nacho, Escoco, creo que se dice así Así que espero que lo disfrutes conmigo y yo seguro que me sorprendo Porque vi el otro día un gol de él, en los 25 mejores goles de la década, no sé qué Y me quedé flipado, así que espero que sean todos así Sigo que vive conmigo, quedaos en Neylas Echamos unas risas, pasamos un buen rato y aprendemos un poco de fútbol porque siempre viene bien ¡Bravo! Bueno gente, pues Ignacio, Nacho, Escoco, Mito Cayo, top 10 goles imposibles en su carrera Vamos a por ello hombre Bueno, 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 no está mal, no está mal Define con mucha tranquilidad, picadita Sí, sí, muy bien, golazo La pica espectacular Mucha clase Vale, vale, venga, a ver Claro tío Cañito espectacular Que le ha hecho al defensa, vamos, que se lo ha comido con patatas tío Se queda con el molde tío ahí, muy bien Golazo Le llaman Nacho, ni siquiera por su apellido Qué pelotazo tío, qué golazo chaval ¡Uh! Qué obús El portero imposible, claro, qué bestia tío Qué golazo Golazo espectacular, qué golpeo tiene tío Oh, oh Qué sombrerito te ha hecho hermano Y contra River esto Qué golazo ha metido tío Qué bien Golazo de Nacho Golazo de Nacho Es que se ve fatal tío Chilena golgo Chilena, chilena Pero se ve fatal este gol 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 Muy bien Golazo espectacular Gol De Coco De Chilena De Nubes Del impico del fútbol argentino Del máximo aspirante del título Nacho Un arrepentido No 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 Qué boleón Qué boleón O sea, tiene mucha calidad Qué golpeo de balón A ver aquí cómo se ve Es que salta y todo Qué bolea más bonita tío Uh Saltando Qué bestia tío Qué golazo Golpeo de mucha clase Y mucha calidad Este fue el que vi el otro día Qué golpeo tiene tío Qué golpeo tiene Qué golazo tío Tremendo Es que además tío O sea, yo no sé Fíjate La confianza La confianza Es para decir Voy a tirar O sea, voy a tirar desde aquí Golazo 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 Qué golpeo tío Cómo sube la bola Impresionante tío Sigueroa Nacho Mateo En contra Ardente Después del tiro de Quiñán Los cinco de Newell Giraber Para San Martín de San Juan Busca Formica Sigue buscando A la tensión Se anima Vámonos Ahí está Pegando por atrás Nacho 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 Muy bueno Mucha clase Tiene el tío Mucha Qué bonito Qué tranquilidad Nachito Tío Y arranca Y arranca en la contra Escoco Va Nacho Escoco En la acción individual Qué jerarquía Nacho 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 Va a definir Madre de la golazo Tío Newell Se está poniendo las botas A meter el golazo Se pone la mano En la cabeza Diciendo Madre mía Quién es este Ay Qué golazo Este recorte es buenísimo Uah Como lo deja sentado Tío En la arrancada Cambio de velocidad Espectacular Este es muy bueno Y la cruza muy bien Muy bien tío Tocayo Guacho A ver el uno Madre mía Se va de todos tío Tremendo tío Y además con mucha tranquilidad Porque tiene mucha clase Tiene mucha clase Y se va con tranquilidad O sea No se pone En ningún momento nervioso En ningún momento Qué animal Qué bestia Gambetea a todos Muy bien definido Qué animal Qué bestia Tío Pues se ha acabado ya el vídeo Podría haber puesto más Podría haber puesto más No han puesto los 10 mejores goles Se acabó Hombre Bueno pues Por fin Reaccionado a Mito Callo Me diréis ahora Reacciona A los goles en River A todos los que ha hecho A toda la jugada Bueno esto No estaba para empezar Los 10 mejores goles ponía No sé si serán los mejores Pero son espectaculares Me quedo De verdad Con el disparo Que mete desde un lado Mejor que este Incluso Que este es increíble Pero ese que mete Me parece tan bonito El golpeo de balón Tío De empeine Que además Como he dicho antes macho Una jugada súper peligrosa era Porque era súper peligrosa Y la da igual O sea La confianza que tiene Tío Que dice La pego desde 35 metros Por un lado Tremendo macho Así que lo he dicho Tíos Me parece Un jugador Con muchísima clase Un golpeo de balón Espectacular Juega muy tranquilo Por eso Porque tiene mucha calidad Jugadorazo Tremendo El que está Creo que está ahora en River No señores Pues disfrutadlo Porque estos jugadores Tío Mola Y por estos jugadores Vas a ver un partido de fútbol A capo Se paga la entrada a gusto Para ver a este tipo de jugadores Así que nada Si te ha gustado el vídeo Le das un like Lo comparte Si te suscribes Y que os quiero un montón Chicos Gracias por todo el apoyo De verdad Que sois los mejores Del mundo mundial Chao